A Dainuba llegó un restaurante diferente, Spotlight Restaurant, con sus riquísimos antojitos mexicanos, birria, menudo, chiles rellenos, platillos combinados con la carne que usted guste, todos con sus tortillas recién hechas a mano. Y si le gusta el marisco, aquí encuentra cocteles, camarones a la diabla, almojo de ajo y caldillos, Spotlight Restaurant, en el 143 North L Street, casi esquina con la Tulare y la L en Dainuba. Altyazı M.K.